...estandar de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, yo estoy un poco raro, ¿no? Porque se viene mi cumpleaños, yo cumplo años en enero, muy cerca del Día de Reyes y tengo un problema. Entre mi familia y los forros, los Reyes Magos, me unieron el regalo en uno solo. Claro, no por eso el regalo es mejor, no es una cagada, pero viene todo junto, y anónimo cae. Vos no sabés quién viene. Entonces vos agarrás el paquete y decís, ¡Uy, qué bueno! Un par de medias. De toalla. Bordó. ¿Por qué hace medias bordó? No entiendo. Combina nada más que con la camiseta de la NU. Pero viste, viene gris, negra, y el bordó. Amiga, al gordo le toca así, ¿pero no? Y vos decís, ¿qué fue? La tía Marta, el negro Batazar, le haganse cargo de esto, ¿no? Nadie se hace cargo, te lo dejan tirado ahí. Y ahí le agarré bronca a los Reyes también, ¿no? Le agarré bronca a los Reyes. Los Reyes son tipo jodidos. Mi mamá me hacía dejarle el pastito y el agua a los Reyes Magos. Y yo pensaba, digo, tenemos cuatro departamentos acá, quince pisos, cuatro torres. ¿Cuánto comen estos muchachos? O sea... ¿De qué vienen los hipopótamos? No, ¿no? Son raros. Y lo que medio peor me pasó con los Reyes, un día vino un amigo y me dijo, ¿Te debo contar algo? Los Reyes Magos son tus viejos. ¡Ay! Y dije yo, qué partusa se mandó mi vieja, ¿no? Claro, con los tres. Dije, hagan un ADN. Capaz que tengo ADN de camello también. No, me ha dado una locura. Dije, por Dios, no salís negro de pedo, ¿no? Pero bueno. Y después otra cosa es los cumpleaños, ¿no? El cumpleaños es difícil. Tengo el cumpleaños y tengo un problema, que es la canción del feliz cumpleaños. Yo no sé si alguien prestó atención, pero la canción del feliz cumpleaños, y lo podemos repasar acá, dice básicamente, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas, que los cumplas, repite, que los cumpla feliz. Cuatro palabras tiene. Y es un hit, boludo. O sea, alguien le metió la canción con cuatro palabras, y es un hit, matan a pibe chorro y amas gratis. Ha hecho canciones más elaboradas que esas, ¿no? Está bien, dicen tanga tres veces. No importa, pero tiene más. Cuatro palabras, ¿viste? Y hay cuatro palabras. Y es una porquería, ¿por qué? Porque te tenés que poner de acuerdo con todo el mundo cómo le vas a decir cumpleaños. Porque llega el momento y dice, que los cumpla, la da gordo. Y dice, no sabés que es un poño, porque mirás la torta y está lleno de pendejos, escupiéndola todo el tiempo. Y no sabés, con esas velitas histéricas, además que las apagadas se vuelven a prender, y las apagadas se vuelven a prender. Y ahora el nuevo, te pone una bengala. Sí. ¿Por qué? Sí, verdad. No, ¿por qué? O sea, la idea de las velitas es que uno sople y pide los deseos y ya está. No voy a terminar el Instituto del Quemado, ¿no? Claro, viste, encima llega el momento y dice, que la cumpla, la da gordo y sigue, le venga la... Y todos se miran, y le dicen, trae un sifón o algo, no sé qué hacer. Y es raro, ¿no? Y quiero, con esto me voy a despedir, quiero terminar con lo de, este, los regalos de las abuelas. Ah. Basta de este lullito de dinero en un rincón, basta de eso. Abuela de casa al pedo, andá a comprármelo vos, al regalo. Aparte, te vas a dar cuenta que con 30 pesos no se compra nada. Bueno, sí, media bordada de toallas, nada. Buenas noches. Bien, Fer. Facebook. Magia. Fer Crisi en Facebook, este, ahí me pueden ver. Quiero decir, sí, el 21 de diciembre estamos estrenando en el Paseo a la Plaza, en The Cavern, VIP, así que, con grandes comediantes, todos los viernes, de enero y de diciembre, este, con grandes comediantes, en un rotativo, ¿sí? Gracias, gracias. Un saludo a la gente humor vitro de Mendoza, que se portó bien, y vamos a estar por allá también, ¿eh? Muy bien. Gracias. Sigue ahí con nosotros. Hola. Gracias. 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 Gracias.